¿Quién será la que me quiere a mí? ¿Quién será la que me quiere a mí? ¡Guaracha! ¡Guarachado! Sarnos Coronel fue uno de los shows centrales del Festival de Jazz de Montpós. El artista llegó como siempre con un espectáculo impecable. Fue una muestra de toda su influencia musical donde interpretó porros, salsa, boleros y cumbia. Quisimos aprovechar este espacio para hablar de su próximo disco, Lenguaje Universal. Me he vuelto monotemático hablando de lo mismo, Lenguaje Universal, pero me fascina poder expresar y poder socializar un poco el tema de este proyecto que me duró, que duré tres años en su producción realizándolo. Y hoy es una realidad, ya el disco está listo. Llevo anunciándolo hace mucho tiempo, pero no es fácil un proyecto tan grandísimo, tan complejo, lanzarlo y la idea es que el disco tenga un impacto mediático y que eso, por supuesto, tenga una aceptación increíble. Pero estoy feliz de poder decir que este es un proyecto que esperé más de 30 años pacientemente. Dios, la vida, me premiaron haber podido comenzar a realizarlo hace tres años y este año hace casi tres, cuatro meses que lo terminamos. Ya está culminado y va a ser lanzado próximamente. Coronel viene con un álbum de jazz, versionando los éxitos de grandes intérpretes como Tony Bennett y Frank Sinatra. Este es un disco completamente hecho en Capitol, en Hollywood, donde originalmente grababan los grandes, Sinatra, Tony Bennett, todos estos grandes cantantes norteamericanos. Y la cuota criolla, la cuota latina soy yo, cantando el disco completamente en castellano. Son clásicos norteamericanos, pero cantados en castellano, en español. El álbum fue producido en los estudios de Capitol en Los Ángeles y Juan Carlos Coronel es el primer colombiano en grabar en este emblemático lugar. Hay un detrás de cámara interesante que se hizo con todos los detalles y todo lo que pasó durante la grabación, durante la producción. Y el primer detalle, cuando yo atravieso el pasillo de Capitol y entro al estudio A, donde lo hizo por décadas Sinatra, Nat King Cole y todos estos cantantes, yo no aguanté las ganas de llorar, de que se lo pedí a Dios tantos años y Dios me dijo, no solamente vas a ir a grabar el disco a Los Ángeles, sino lo vas a hacer en Capitol. Y estar ahí en Capitol, rodeado de esa leyenda, de esa historia. Y como me decía la manager general, la gerente general del estudio, que era el primer colombiano en grabar un álbum ahí, en ese emblemático y en ese legendario estudio, yo no me lo creía. Yo siento que Dios me premió, me dio más de lo que le había pedido. Y estoy feliz y por eso estoy como niño chiquito, ansioso por mostrar este disco. Porque es un disco con, por supuesto, un disco abiertamente de jazz. Yo toda la vida me preparé para eso. Y es un disco que fue producido y hecho por todos estos monstruos de músicos, de intérpretes, de ejecutantes norteamericanos. Y el único latino soy yo. Entonces es un, como te digo, es un contraste, es una cosa exótica y espero que les guste. Sin duda es un disco que ya todos queremos escuchar. Quiero que se comprometan aquí que me van a invitar cuando lo tenga listo para promocionarlo y mostrarlo. Se los agradezco. Dios los bendiga. ¿Quién será la que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será?